Muy buenas pesadillas de internet, bienvenidos a 3SP Gaming. Yo soy Navember SP y hoy vengo a hablar de los Game with Gold de agosto, los que van a estar disponibles en... ya sabéis, los que regalan todos los meses en Xbox a sus usuarios de Xbox Live Gold, que como siempre vienen siendo 4, 2 de Xbox One y 2 de Xbox 360. Normalmente estos vídeos los hago, los que estoy haciendo últimamente, juntando, hablando de los Game with Gold y de los juegos de Playstation Plus, pero el problema es que no han anunciado aún los juegos de Playstation Plus, con lo cual pues ya haré un vídeo aparte hablando de los juegos de Playstation Plus. Así que vamos a empezar con estos juegos, que son 4, y vamos a darle con ellos. El primero sería, que yo creo que es bastante potente, que es Gears of War 4, es un juego que tiene ya 2 años y medio, pero me parece que es un juego muy potente, va a estar disponible desde el 1 al 31 de agosto, va a estar disponible todo el mes. Recordad que también está disponible en el Game with Game Pass, así que si lo tenéis... Bueno, si tenéis Equipo Game Pass, pues lo podéis jugar, pero de esta manera también es vuestro, aunque llega el momento en que dejéis de pagar Equipo Game Pass, lo podéis jugar gracias al Equipo Live Gold, pero si tenéis el Game Pass Ultimate, al final da igual, porque son las dos cosas en uno. Así que, para los que tengáis este servicio tampoco es mucha diferencia. Pero para los que tengan solo Equipo Live Gold, pues es un gran añadido, porque es un juegazo, el Gears 4 creo que es un juegazo, aunque no sé si a lo largo de algunos meses han dado los demás Gears, pero creo que dar el 4 directamente sin haber dado los anteriores, creo que es un error. Creo que tendrían que haber ido dando poco a poco todos los anteriores, hasta este. Pero bueno, está claro que esto no es más ni menos que está dando el juego para que la gente lo pruebe, y así se funcione con una especie de modo de marketing de cara a la quinta entrega del juego de la saga, que sale dentro de dos meses, en septiembre. Pues bueno, después también va a estar disponible del 1 al 15 de agosto Torchlight, un juego de 360 que es otro compatible. Torchlight es un juego rollo Diablo, yo lo estuve jugando bastante en Equipos 360 y un poco en PC, creo que recordar, en Steam. Está bastante bien, pero creo que me resultó más repetitivo que los Diablo. La historia es como algo más superflua, y me parece que peca en ello. Peca en esto, todo el rato, siempre, siempre, siempre lo mismo. Aunque tiene mucho, tiene un abanico muy grande de posibilidades, tiene muchos, creo que eran 3 o 4 personajes, creo, con sus distintas magias o poderes, es que no me acuerdo mucho exactamente de lo que eran los árboles de talento de los personajes, pero creo que tienes como varias maestrías, si podías ir de una cosa u otra, y creo que había varios personajes, pero tampoco estoy muy seguro, ahora me ha entrado la duda. Pero está bien, no es un superjuego, pero bueno, está bastante correcto. Después, de Xbox One, también está Forza Motorsport 6, que es raro que den el 6, supongo que en algún momento habrían dado el 7, porque teniendo el 7, que te den el 6 me parece un poco meh. No tiene sentido que den la versión antigua de un juego de coches, a no ser que sea como lo que hicieron con Forza Horizon 2 o Forza Horizon 1, o el Forza Motorsport 3, creo que fue algo así, que los pusieron en los Game with Gold, porque van a retirar de la tienda para que todo el mundo pueda ir a jugarlo. Me parece un poco raro. A ver, Forza Motorsport es un juegazo, para su momento es un juegazo, pero digo que teniendo la mejor versión, que es la versión más nueva, que es la del 7, veo raro y muy... Es que veo muy extraño que saquen, que regalen el 6, pero bueno, si os he puesto a los juegos de coches, pues ahí tenéis, y no tenéis los otros Forza, que pues ahí tenéis para jugarlo. Y también va a estar disponible del 16 al 31, de la segunda mitad de agosto, el Castlevania Lords of Shadow, que es el juego hecho por Mercury Steam, si no recuerdo mal, el estudio español Mercury Steam de Castlevania, un hack and slash, que es muy bueno, es una auténtica lástima que no esté hablado del español, la verdad es que yo cuando se anunció el juego, y dijo que iba a estar destruido por un estudio español, y además, me dio muchísima ilusión, porque pensaba que iba a estar a todo lado, al final no fue así, y fue una auténtica lástima, pero así es un juegazo, que le da un... A ver, no me conozco exactamente la historia de los Castlevania, pero me gustó mucho el rollo que le dan al... cómo le dan ese nuevo enfoque a lo que son, a la historia de Castlevania, al comienzo, de todo lo que es la leyenda de Drácula y todo esto, me gustó bastante, me pareció muy interesante, creo que los cuatro juegos son juegos muy recomendables, unos más que otros, obviamente, siempre recomendaría más jugar a lo mejor Geeks 4, y Castlevania, antes que el Torchlight o el Forza, porque al menos en mi parecer, a no ser que te gusten mucho los juegos de coches, si te gustan los juegos de coches, pues juegas Forza de calle, porque va a ser el mejor para ti, o si te gustan los juegos con cadena isométrica, pues Torchlight o Hagen Slash, te diría Castlevania, pero yo creo que a mí el más recomendable sería el Geeks 4 a pesar, como ya dije cuando hablé del juego, a pesar de ese principio del juego que es bastante, a mí me parece que es bastante malo, un principio lento, que se hace tedioso, creo que ahí es donde más la cagaron en el juego, en el desarrollo del juego la cagaron mucho, a la hora de hacer que las primeras horas, las dos primeras horas del juego sean aburridas, porque una hora y media del juego se hace aburrido, y es un fallo porque mucha gente dejará el juego, a la hora y media, y es cuando empieza lo interesante, creo que ahí se equivocaron los Dead of the Collation, y Castlevania, los Rosado es un juego muy chulo, que trae una historia de lo que son los Belmont, y Drácula y tal, que es muy muy interesante, y pues me gustó bastante la verdad, pues bueno, ya no hay mucho más que comentar, que es un vídeo corto, porque como no está los de PlayStation Plus, porque se me ha quedado cojo el vídeo, pues tengo que hacerlo así, ya después haré mañana, que solamente se anuncie mañana, porque ya mañana es 1 de agosto, se dirán los juegos de PlayStation Plus, y tendré que hacer un vídeo de 3 minutos, hablando de esos juegos, pero bueno, me tengo que joder, que ahí tengo que tener aquí las noticias, los anuncios más, cuanto antes sea, porque si no, pues se pide un poco la gracia, ¿no? Y bueno, como siempre digo, tenéis aquí abajo en la caja de descripción, pues los enlaces al canal de Mixer de Víctor, y el mío de Twitch, los directos para poder hablar con nosotros, comentar juegos, y demás que vamos haciendo todos los días, y si os ha gustado el vídeo, suscribiros, dadle a like, y a la campanilla, para estar al tanto de todos los vídeos, de noticias, opiniones, y demás que vamos, que voy subiendo aquí, día a día, y si tenéis algún tema, tenéis un nuevo, si tenéis algún tema que queréis que comente, algún vídeo, lo que sea, o lo que queréis que vea, pues, os invito a ponerlo en los comentarios, para, pues eso, para que me ponga a ver en ello, y, y así, pues voy, teniendo, porque poco a poco se me van acabando las ideas, y voy comentando noticias, y otras cosas que se me ocurren, conforme voy viviendo cosas por internet, y demás, pero, así tengo más ideas, y podemos hacer vídeos más interesantes, para todos, pues nada, muchísimas gracias por haber visto el vídeo, espero que os haya gustado, y nos vemos en futuros vídeos, venga, mañana más, y mejor.